La presentación de una publicación que compila, no todos, pero algunos de los principales trabajos y escritos del arquitecto Juan Pablo Terra sobre temas vinculados con la vivienda, pero no solamente con la vivienda, sino también con el urbanismo, con el territorio, con la organización social y bueno, con la planificación de la política que fueron desarrollados a lo largo de más de 30 años y que muestran el pensamiento de una persona que fue clave, que fue fundamental en aquel momento como diputado de un partido minoritario, como era el Partido Democrática Cristiano, pero que tuvo una incidencia principal en la elaboración de la ley y particularmente en uno de sus capítulos, que hoy es uno de los grandes logros del Uruguay, que es el capítulo del cooperativismo. ¿Cómo se acompasa esa ley de hace 50 años con lo que han sido los avances en materia de vivienda en los últimos? Bueno, yo creo que le debemos mucho a ese momento, posteriormente al año 68 el Uruguay vivió años o décadas muy oscuras y buena parte de la ley cayó en el olvido, pero hoy estamos recuperando gran parte de sus principales contenidos e inspiraciones y en particular el tema del cooperativismo tiene un desarrollo fundamental en todo el territorio nacional gracias justamente a esos cimientos que se construyeron hace 50 años exactamente. El trabajo tiene cuatro núcleos de trabajo. Están los estudios que él hizo a principios de los años 60 en el marco de la SIDE, luego está el proyecto y defensa de la ley de vivienda en el Parlamento, de la cual ahora cumplimos 50 años, o sea que el libro es una oportunidad de celebrar ese 50 aniversario, luego el libro tiene el proyecto de ley de pueblos y ciudades y creación de un ministerio de vivienda y urbanismo que presentó un mes antes del golpe de Estado y que por lo tanto no pudo tratarse y algunas reflexiones sobre la problemática de la vivienda, los asentamientos precarios y la marginalidad urbana ya en la etapa de transición de dictadura a democracia. La idea es un poco seguir reflexionando con todos los actores sobre la importancia del rol de la vivienda en Uruguay. Exactamente. La misión nuestra es traer al presente con vocación de futuro la palabra y la acción de Juan Pablo Terra. Así que el libro se reedita no solo como homenaje y no solo para los historiadores, es para ilustrar, darnos ideas, para actualizar la política de vivienda de Uruguay con miras al futuro. Esa es la voluntad de la publicación, es el propósito que tiene, que nos sirva para mejores políticas de vivienda hacia el futuro.